Me imagino que se va a escuchar el recording is on, ¿no? Sí, arrancó, arrancó la transmisión. Bueno, se arrancó la transmisión, entonces... Bueno, creo que a Alejo se le cayó la conexión, justo cuando arrancamos. Sí, supongo que se conectará ahora en unos minutos. Bueno, estoy viendo que la transmisión ya empezó. Alejo tuvo un problema con su internet, así que me imagino que en cualquier momento vuelve. Y empezamos. Veo que hay varias personas que nos están siguiendo por YouTube, así que lo esperamos a Alejo. Bueno, le pido a todos un poquito de paciencia, en unos minutos seguramente Alejo resuelve sus problemas de conexión. Y vuelve. Dale, perfecto. Gracias. 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 actualizó, me puso a actualizar el Zoom cuando yo empecé a hablar bueno, buenas tardes a todos, ya hablé que estamos con el maestro internacional Leandro Perdomo perdón por tantos líos que evidentemente pasan en mi computadora ya los he saludado y los seguiré seguiremos en contacto ahora con la gente que está presente especialmente saludo a Gastón Colina que es otro amigo uruguayo que se suma hoy aparte de Gabriel Chineli de Sergio Nicolás y de por supuesto Federico Escandón y habíamos quedado Leandro que nos ibas a contar después de tus inicios en Jaque Mate cómo fue tu vida en Brasil tu vida jerezística en Brasil bueno jugué bastantes torneos mis primeros cuatro años en Brasil fue en San Pablo que es la ciudad más grande de ese país y del hemisferio sur del mundo ahí estudié marketing en la facultad la actividad jerezística era muy importante como también acá en Buenos Aires después viví cinco años en Goiânia en la región central de Brasil donde fundé un club de ajedrez el club de ajedrez de Goiás eso fue en el 2013 y por lo tanto el club tendrá diez años el año que viene obviamente como estoy viviendo en Buenos Aires hay otras personas que administran el club actualmente pero siempre estoy en contacto y y mi último año en Brasil fue en Chapecó una ciudad de doscientos mil habitantes que desgraciadamente se volvió muy conocida por el accidente aéreo de su equipo de fútbol la chapecoense es una ciudad muy tranquila y con una gran tradición deportiva no solamente en el fútbol sino también en el ajedrez y en otros tantos deportes bueno hiciste digamos una vuelta por distintos lugares de Brasil este ¿qué notaste del ajedrez brasileño? ¿qué le notás de parecido o o de diverso al ajedrez argentino? hablo en cuanto a nivel o en cuanto a afluencia de gente ¿podés hacernos una una diferencia? bueno así como ocurre acá en Argentina en Brasil también cambia cambia muchísimo el ajedrez entre las diversas regiones del país en algunos estados de Brasil más precisamente en Santa Catarina Paraná y San Pablo realmente hay un apoyo muy grande a las actividades deportivas inclusive al ajedrez y en otros estados no o sea lo que yo noto y notaba claramente en Brasil es que en algunos estados de los 27 que forman la República Federativa de Brasil el ajedrez era prácticamente inexistente y en otros el ajedrez realmente era muy valorado y era una actividad es una actividad profesional como otros deportes entonces creo que en Brasil cambia muchísimo y bueno creo que es algo normal para un país del tamaño de Brasil territorialmente es el quinto país más grande del mundo en población también es el quinto y es un país que cambia mucho culturalmente a lo largo y a lo ancho de su extenso territorio y acá en Argentina también noto un poco eso podríamos encontrar muchísimas diferencias entre el ajedrez cómo se desarrolla el ajedrez por ejemplo en Capital Federal en el Gran Buenos Aires y compararlo con la Patagonia con el noreste argentino bueno hay muchísimas diferencias y creo que también eso muestra un poco las grandes desigualdades que todavía existen en ambos países y que lamentablemente es algo muy común en América Latina que los países no han conseguido desarrollarse de la misma forma en todo su territorio dándole las mismas igualdad de oportunidades a toda su población generalmente en Argentina en Brasil notamos que en algunas ciudades las condiciones son mejores que en otras y lo ideal es que los países se desarrollen de igual forma en todo su territorio que las oportunidades educativas económicas sociales sean las mismas para para todo el territorio para toda su población entonces bueno creo que hay muchísimas diferencias pero en general me parece que el ajedrez brasileño viene mejorando mucho en los últimos tiempos en las últimas décadas Argentina mantiene una gran tradición siempre fuimos históricamente el país con mayor cantidad de maestros y de grandes maestros en América Latina pero otros países como Brasil Perú por ejemplo están mejorando muchísimo y creo que fueron equilibrando y bueno si esa tendencia sigue creo que Argentina podría perder ese lugar de privilegio en la historia del ajedrez bueno hemos perdido tantas cosas que no me sorprendería que perdamos una más pero bueno ojalá que no ojalá que no ojalá que no ahí nos saluda Leonardo Populo dice atento desde mi trabajo gran abrazo a Leonardo dos cositas más antes de empezar con las partidas de Spassky y Petrosian bueno ahora en Argentina vas a trabajar en ajedrez y en marketing o específicamente en ajedrez bueno mi objetivo siempre fue trabajar con ajedrez pero me gusta muchísimo el marketing fue lo que estudié en Brasil también hice un traductorado de español portugués y a veces trabajo con eso cuando aparece algún trabajo el año pasado tuve el placer de realizar la traducción de dos obras fantásticas una de Alexei Girop Fuego en el Tablero hice la traducción del español al portugués y lo mismo con una obra que me encantó realmente de Zenón Franco el gran maestro paraguayo uno de los mayores escritores de la historia del ajedrez publicó casi 40 obras hasta el día de hoy y yo tuve bueno el placer de traducir Fischer Jugada a Jugada un libro realmente fenomenal que se lo recomiendo a los jugadores de todos los niveles bueno buenísimo vamos tomando nota de eso y te felicito por eso porque está muy bueno bueno hablando de marketing acá tenemos a Sabrina que es la experta en marketing y que su empresa social media nos ayuda siempre y se las recomiendo especialmente si lo que quieren trabajar es con redes sociales y demás porque ella lo maneja muy bien porque parece simple eso pero no es simple es para especialistas y bueno ella lo es en la materia no es cuestión de decir arma una puerta de Instagram y ya está es todo un trabajo todo un posicionamiento y bueno ella lo maneja muy bien así que ya que hablamos de esto también la felicitamos a Sabrina ¿te parece bien Leandro? Sí por supuesto un saludo a Sabrina que realiza un excelente trabajo y a todos los que están participando a tus alumnos acá por Zoom a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube estoy justamente mirando la transmisión por el celular parece que está todo excelente y bueno aprovecho para mandarle un saludo a Fernando de Uruguay a Caguán de Brasil a Juanchi y bueno tantas otras personas que están escribiendo en el chat siguiendo tu canal Alejo tu gran canal de YouTube Tácticos y Estrategas te felicito yo soy un seguidor soy un fan de tu canal tus clases son realmente muy buenas y estoy muy contento de participar en esta ocasión bueno siempre vas a tener las puertas abiertas y lo último antes de empezar estuviste jugando porque tenemos muchos amigos uruguayos acá y yo digo que el torneo de Usham es un gran torneo un gran abierto y vos acabas de participar en febrero en él contanos que sensación te dio bueno un poquito para los que no conocen el torneo porque desde la visión de un maestro bueno el torneo fue excelente la organización todo fue fue maravilloso fue la primera vez que participé la primera vez que visité y jugué en Uruguay realmente creo que fue el torneo o uno de los mejores torneos con mejor organización que participé y y bueno espero espero que en Uruguay surjan más torneos y ansioso para volver al próximo de Usham que la verdad fue un torneo extraordinario particularmente arranqué muy bien con 4 en 4 empaté la quinta partida contra el gran maestro brasileño Darcy Lima pero después en las últimas rondas jugué muy mal y bueno terminé con 6 puntos de 9 pero un torneo muy fuerte creo que Neuris fue un justo campeón Neuris Delgado un gran maestro cubano que representa Paraguay vive en Brasil un gran amigo también y bueno un torneo extraordinario se lo recomiendo a todos y bueno creo que te lo perdiste Alejo ojalá que puedas participar en la próxima este año me he perdido todo pero bueno ya habrá revancha lo único que no me perdí fue ir unos días a Uruguay encontrarme con mis amigos ahí lo vi a Gabriel lo vi a Sergio lo vi a Fede Escandón pero me perdí los torneos me perdí bueno ya está ya está bueno vamos al ajedrez hoy tenemos que hablar del match Petrosian Spassky en 1969 yo decía la semana pasada y ahora te pregunto a vos Leandro por supuesto que la gente puede participar que a Spassky le costó mucho entender el juego de Petrosian y que tuvo bueno la posibilidad obviamente la posibilidad y el talento de volver a ganar el ciclo de candidatos para tener un segundo match contra el gran Tigran contra el gran campeón armenio y que bueno eran dos estilos distintos pero donde digamos que en el segundo match creo que Spassky entendió que tenía que jugar de una manera tal vez más seria yo vi en algunas partidas del match del 66 la última clase hablamos en la anteúltima clase porque la última hablamos del match en el cual Petrosian se consagró contra Botvinic pero en la anteúltima clase hablamos de este match del 66 y guardamos lo del 69 justamente para ver con vos que de una manera podríamos decir que Spassky a veces juega algunas líneas raras ataque torre alguna defensa polaca y claro Petrosian es un jugador hecho y derecho con esas líneas extrañas era muy difícil ganarle un gran campeón en el segundo match creo que eso lo corrigió y y bueno fue una de las cosas importantes para poder finalmente destronar al gran Tigran ¿qué opinas vos de antes de ver las partidas de este match del 69 y del duelo Spassky-Petrosian Petrosian-Spassky en general bueno creo que tu observación tu diagnóstico de esos dos match por el título mundial entre Spassky y Petrosian fue excelente realmente se nota que en el primer match Spassky jugó algunas líneas tal vez con el objetivo de sorprender de intentar un ajedrez más creativo pero el resultado no fue el esperado como vos decís Petrosian era un jugador muy serio evaluaba jugaba las posiciones con extrema objetividad si tenía que atacar atacaba si tenía que defenderse no tenía ningún problema si tenía que sacrificar lo hacía bueno Petrosian construyó un gran legado en la historia del ajedrez una vez leí que el apodo que él tenía en aquellos años era el ministro de defensa por causa que se destacaba muchísimo en la defensa ganó muchas partidas de contraataque recuerdo una obra prima con respecto a eso una partida que Petrosian le gana en Tilburg 81 a Kasparov una posición que Petrosian estaba perdido y se defendió realmente de una manera extraordinaria y después con un contraataque consiguió vencer nada más y nada menos que a Kasparov uno de los mejores jugadores de ataque de todos los tiempos entonces como vos dijiste me parece que Spassky sufrió en ese primer match se dio cuenta que se equivocó en algunos detalles tal vez en el estilo como encaró las partidas pero en el match del 69 se lo notó muchísimo mejor preparado y consiguió sacarle el título mundial a Petrosian en un match que creo que el resultado fue 12 y medio a 10 y medio en aquellos años el match se definía al mejor de 24 partidas en ese caso fueron 23 porque bueno Spassky consiguió empatando la última partida sacar una diferencia de dos puntos si no me equivoco en el match del 66 el resultado fue 12 y medio a 11 y medio con tablas en la última así que muy parejo los dos matches muy pareja las partidas ¿cómo? no quería agregar vos citaste justamente Kasparov Petrosian cuando hablamos de Petrosian en el match con Spassky primer match dijimos hace dos semanas pueden verlo en el video ahí en el canal Tácticos Estrategas que Petrosian tiene un score de 2 y medio a 2 y medio con Kasparov igualado muy pocos lo tienen pero con una característica jugó las 5 partidas de negras con Kasparov tener un score igualado jugando siempre de negras con Kasparov ya tener un score igualado con Kasparov es un mérito enorme pero jugando todas de negras creo que mucho más y digamos que Petrosian ganaba 2 y medio a medio y Kasparov le ganó las dos últimas pero fueron en el año 83 y 84 cuando Petrosian ya estaba muy enfermo o sea que en condiciones normales cuando Petrosian estaba bien Petrosian tenía un score favorable con Kasparov jugando con piezas negras realmente eso habla de lo que era Petrosian porque Kasparov era un terremoto que se venía expandiendo por toda la tierra y era increíble pero bueno eso marca de lo que era Petrosian y Spakir otra cosa Spakir era yo hace unos años tuve la suerte de almorzar de jugar unas partidas de charlar con Ulf Anderson que obviamente Ulf Anderson es un grande de la historia del ajedrez y los conocía muy bien a los dos y él me decía que bueno el estilo de Petrosian era increíble que muy pocos podían jugar bien como él pero decía que lo de Spakir él no lo podía creer porque Ulf Anderson iba a los torneos se concentraba estudiaba un montón de horas por día y me decía Anderson Spakir lo único que quiere es jugar al tenis o sea nunca se lo veía en la habitación estudiando ajedrez y sin embargo el tipo jugaba al nivel de los otros o mejor o sea tenía un talento Spakir que era muy grande tal vez uno no lo ve tanto porque producto que no estudió a la altura de otros no lo mostró tanto en el tablero pero bueno llegó a campeón mundial o sea no es que tampoco pero digo podría haber sido campeón mucho más años yo les recuerdo a todos saliendo un poco de Petrosian que Fischer hasta el match del 72 no le había ganado nunca a Spakir habían jugado cuatro veces y creo que han sido dos tablas y dos victorias de Spakir o sea Spakir era durísimo tenía un score muy bueno con todos los mejores jugadores de su época lo que pasa es que después bueno Spakir perdió el título le gustaba seguir jugando pero no le importaba volver a ser campeón mundial y alguna vez ya que hablamos de Petrosian y Spakir recuerdo que en una nota de New Inchess contaba creo que era Sozonco que estaban haciendo una concentración los soviéticos no sé en qué campo y estaban descansando y bueno se pasó la hora y tenían que volver a estudiar ajedrez y Taymanov le dice a Petrosian bueno vamos a estudiar que nos llaman vamos a seguir con la sesión de entrenamiento y cuando están yendo para el lugar donde van a entrenar ajedrez Taymanov le dice uy pará le voy a avisar a Boris a Spakir que está allá que se olvidó que tenemos que seguir y Petrosian le dice no le avises a Boris porque él no necesita no le hace falta entrenar ya va a venir quedate tranquilo y eso me pareció genial porque demostraba un poco lo que Spakir era un talento puro que quizás con más trabajo hubiera sido campeón mundial muchísimos años pero bueno de esos dos tipos es el que vamos a ver esta partida bueno contanos la partida que vamos a ver hacernos una intro a tu manera de esta partida bueno esta partida fue una de las victorias de Spakir con las piezas blancas contra Petrosian del match justamente que estamos comentando del match de 1969 donde Spakir se corona campeón mundial bueno Spakir comienza con la apertura inglesa con C4 pero rápidamente juega D4 y llegamos a un gambito de dama donde Petrosian responde con la siguiente variante de la Semitarras si no me equivoco Semitarras totalmente que no era tan habitual en Petrosian jugar de esta manera lo que pasa es que Petrosian digamos quería también sorprenderlo Spakir y de alguna manera lo intentó esta partida esta partida que es buenísima que vamos a ver les comento perdoname que no es que me voy de tema sino que lo relaciono me gusta relacionar con otras partidas quien maneja muy bien este esquema con blancas es el gran maestro español catalán Miguel Iliescas tiene victorias con E4 en esta posición que ahora vamos a ver fenomenales y alguna vez hablé con él en persona y dice que esta es una de las partidas que más estudió cuando aprendió a jugar este esquema con blancas para que se den una idea busquen por ejemplo la partida Iliescas López Martínez que es un gran maestro catalán también es una partida que juega en la línea que vamos a ver ahora y la partida dura no sé 35 movidas Iliescas dice que los primeros 5 minutos los pensó en la jugada 28 hasta la 28 había jugado al toque porque conocía toda la posición increíble la jugada 28 había pensado un minuto y la otra había pensado una hora y cuarto y en la jugada 28 se puso a pensar 5 minutos miren cómo maneja esta posición Iliescas y que una de las partidas inspiradoras es esta y otra partida muy inspiradora del esquema de 4 porque acá el blanco puede jugar tipo catalana con G3 o puede jugar como jugaba Smilov con E3 con el peón aislado están las famosas partidas del match Smilov-Ribli de 1983 un match tremendo que Smilov-Ribli brilló alto nivel más de 60 años otra de las partidas con E4 muy inspiradora aparte de esta que vamos a ver es una que querés le gana Fain en el torneo de Ostende año 30 y algo así que esta partida tómenla como modelo para jugar con blancas o con negras y recuerden ver que eres Fain bueno seguí perdoname la interrupción pero quería porque era el momento preciso de contar esto Leandro no pero espectacular espectacular todas las informaciones sabés que siempre me sorprendió tu conocimiento cuando yo era muy chico tuve la oportunidad de que juguemos algunas veces me ganabas en el tablero pero después me dabas una clase no te gané siempre hay una tabla tremenda que fue terrible en la facultad de derecho que la tengo bien analizada te acordás una semislava me acuerdo fue tabla tremenda en el 2002 bueno ahí ahí escapé pero bueno siempre recuerdo y te quiero agradecer en esta oportunidad por todos los consejos todo lo que me enseñaste siempre fue muy útil inclusive diría que muchas de las cosas que me enseñaste son útiles hasta los días actuales y bueno la verdad que un lujo participar acá de tu clase y todas las informaciones que diste después voy a mirar la grabación voy a anotar y buscar esas partidas que seguramente son partidas muy instructivas y estudiarlas debe ser un verdadero lujo entonces continuando bueno Spassky jugó E4 cambiaron en C3 cambiaron en D4 alfil B4 jaque alfil D2 cambian alfiles por lo visto Petrosian quería este tipo de posiciones simplificando un poco para contener la fuerza dinámica de Spassky que se destacaba especialmente en posiciones dinámicas Leandro una cosa importante para decirles a todos esta posición es muy buena también para jugar con negras Fischer alguna vez jugó la semitarra Fischer no estamos hablando de cualquiera Ivanchuk también tiene buenas partidas con la semitarra es muy interesante la semitarra y la maniobra de peón por peón y alfil de 4 vemos que esos dos peones centrales son muy fuertes ya por lo menos el negro cambió dos piezas menores entonces la desventaja de espacio que tiene el negro no es tan grave porque hay menos piezas cuando hay más piezas se siente mucho cuando uno no tiene dónde ponerlas y el negro está apostando al final porque ahí en el flanco dama tiene dos peones contra uno que pueden llegar a ser interesantes en un final entonces es una lucha estratégica muy pero muy interesante y no creamos más allá de que estas dos partidas que yo di son bueno una victoria espectacular de negras es una partida Rezhevsky Fischer que Fischer entrega una calidad y que se lleva un final increíble con torre y caballo Fischer y peones y dos torres Rezhevsky y peones donde uno dice está perdido Fischer pero Fischer resulta que con los peones está atacando al red rival y en un momento Rezhevsky devuelve la calidad porque parece que gana con los peones va a coronar pero el problema que en esa carrera de peones libres de los dos lados los peones de Fischer cuando avanza amenazan mate y entonces hay variantes donde corona Rezhevsky pero le dan mate es espectacular esa partida búsquenla Rezhevsky Blanca Fischer Negras una semitarra del año 58 59 es increíble partida también para que la tengan presente por favor pero lo que dijiste está perfecto y ahora tenemos una lucha estratégica por delante espectacular adelante Leandro perdóname la acotación espectacular espectacular todas tus explicaciones muchas informaciones que diste algunas partidas que citaste no las conozco así que voy a buscarlas después para estudiarlas y algunas cuestiones que comentaste están relacionadas relacionadas a la pregunta de Andrés Benítez que nos está siguiendo por el canal de YouTube y realizó la siguiente pregunta cierta similitud con estructuras de Grunfeld ¿no? es la pregunta Andrés y sí exactamente la estructura blanca es exactamente igual lo que cambia la estructura negra que en este caso tenemos el peón en E6 siendo que en la defensa de Grunfeld ese peón generalmente permanece en E7 pero la gran diferencia es que el negro desarrolla su alfil de F8 por el fianchete y por lo tanto tendría el peón de G7 en G6 pero la pregunta de Andrés sí exactamente estamos en una estructura muy similar para el blanco es exactamente igual le decimos a Andrés buenísimo lo que dijo Andrés y justamente de paso antes de empezar más allá de los líos que tuve lo llamé a Pano que hoy cumple años le mandamos un gran saludo al genio Oscar Pano que hoy cumple 87 años en las clases de Pano yo hablo de las de Jeva porque yo lo tenía en Jeva y después cuando he ido a la casa que ahora tengo ganas de ir a la casa pero con esto del COVID no lo quiero jorobar pregunta de Pano en todas las clases con qué estructura de peones relacionaría en esta posición y estaría muy bien relacionarlo con la Grunfeld siempre Pano busca la relación de las estructuras de peones que se dan con otras posiciones para ver si análogamente se pueden aplicar los planes de aquella posición a esta es una pregunta típica del gran maestro Oscar Pano que de paso decimos que hoy cumple 87 años así que buenísima la pregunta Andrés buenísima la acotación bueno espectacular lo que comentás Alejo porque he notado que tanto en el ajedrez como en todas las áreas del conocimiento humano generalmente las personas que más se destacan en esas disciplinas son las que consiguen asimilar y ejecutar los patrones más comunes con mayor facilidad y de esa forma están constantemente dándose cuenta de diversas analogías y asociaciones y es lo que vos citás que justamente hacía el gran maestro Oscar Pano en las clases de ajedrez aprovecha aprovecha ahí para mandarle un saludo por por su cumpleaños inclusive hoy tendremos hoy a la tarde una entrevista de Oscar Pano en el canal de Subswam members así que bueno seguramente ahí podremos enviarle el feliz cumpleaños y también aprovechando ese cumpleaños de una gran ajedrecista argentina hablamos de Oscar Pano el mejor jugador el mejor ajedrecista nacido en el territorio argentino y hoy también ese cumpleaños de la maestra Anaí Mesa también le mandamos un fuerte abrazo una genia Anaí Mesa siempre va a jugar ahí el Dujam y aparte yo la conozco cuando daba clases en Fasga en la Federación del Sur que inclusive en las clases participaba el hermano la hermana Gabriela y el hermano Huguito yo a Huguito está grandote yo le digo Huguito porque lo conozco de pequeña así que también le mandamos un beso grande a Anaí y también bueno hoy cumplen varios pero también cumple el querido doctor y que aparte es muy fuerte ajedrecista ahora se dedica más al derecho Agustín Bonaveri así que también le mandamos un gran abrazo al querido Agustín Bonaveri que jugó en el Club Argentino y en Jeva pero tenía muchos amigos ahí en Jaque Mate sobre todo Robledo el gran el gran este hay Andretta que está ahora en Estados Unidos también es un gran amigo de él el maestro Panizo ¿no? también así que bueno le mandamos un saludo a Agustín este bueno un fuerte abrazo ahí también para Agustín Bonaveri este inclusive fue el entrenador de la selección argentina en los campeonatos mundiales de categoría en el año 2002 tuve la oportunidad bueno yo era era muy chico tuve la oportunidad bueno de que él fuera el entrenador durante esos días también aprendí muchísimo con Agustín así que le mando un fuerte abrazo bueno y también es el cumpleaños de Pepe Cuenca hoy en las redes sociales y muchísimos ajedrecistas le mandaban saludos a Pepe Cuenca pero sigamos con la partida porque sigamos con la partida pero bueno resumiendo un saludo a todos los que cumplen años hoy bueno creo que hubo una cierta inestabilidad acá en la conexión pero bueno siguiendo con la partida Petrocian juega en Roque Corto Spassky desarrolla con alfil C4 este es un momento importante donde el negro tiene que definir su desarrollo del flanco dama puede sacar su caballo por C6 que fue la elección de Petrocian pero también puede hacerlo por D7 la idea es llevar ese caballo para F6 presionando al peón D4 una imprecisión sería empezar el desarrollo del flanco dama jugando con B6 el problema de estas jugadas es que le permite al blanco avanzar D5 en excelentes condiciones nos damos cuenta que en el caso de peón por peón alfil por D5 ganando la torre A8 que no tiene salida por eso caballo C6 fue la elección de Petrocian en Roque Corto y ahora B6 torre A D1 alfil B7 y torre F1 Spassky completa su su desarrollo y Petrocian juega torre C8 desarrollando la columna desarrollando la torre en la columna abierta el alfil de C4 está desprotegido hay que estar atento a eso Leandro dejame meter un bocadillo respecto a esta posición porque yo alguna vez le pregunté a Iliescas por qué las torres iban a D1 y a E1 del blanco y por qué por ejemplo no se podía pelear la columna C que el blanco podría jugar torre AC1 y torre FD1 y defender el peón D4 de otra manera y él me dijo si pones torres en la columna C te van a hacer caballo A5 y te van a entrar a cambiar torres y cuanto más piezas cambies más va a valer la mayoría del negro en el flanco dama y menos va a valer tu mayoría en el centro es un buen detalle estratégico de alguien que conoce la posición como pocos pero yo les transmito eso porque eso es más importante que saber si acá la teórica es alfil B3 o alfil F1 entender la posición o sea cuando uno entiende la posición es como que las jugadas te salen no importa si te acordás la teoría o no si te la acordás mejor pero si no te la acordás vos sabés qué es lo que tenés que hacer entonces está claro que al blanco en el fondo no le conviene pelear la columna C la columna C es del negro el blanco tiene que centralizarse para meter de 5 con fuerza perdoname que quería decir eso porque me parece importante en este momento no perfecto Alejo sabés que podés interrumpir a cualquier instante que siempre es algo importante transmitiendo grandes enseñanzas y muy interesante lo que decís que es muchísimo más importante entender la posición justamente un gran error que cometen algunos ajedrecistas es intentar memorizar variantes eso inclusive llega a ser contraproducente porque realmente asimilamos un determinado conocimiento cuando lo comprendemos y eso está relacionado a lo que hablábamos antes cuando contaste la anécdota de Pano de justamente entender los patrones qué serían los patrones en el ajedrez serían las ideas los conceptos los movimientos que casi siempre funcionan en una determinada posición una posición que puede ser caracterizada por la estructura de peones por la variante por el final y justamente cuando el jugador entiende ese tipo de posiciones las ideas aparecen automáticamente y obviamente memorizar no permite eso por el contrario causaría muchas dificultades cuando el jugador se encuentra en una posición que no fue estudiada que no fue memorizada porque inclusive el ajedrez es infinito por eso hay que enfocar el estudio a los patrones los patrones no son infinitos se repiten constantemente me refiero a los temas tácticos y estratégicos como cité anteriormente los movimientos temáticos en una determinada posición y bueno esto está relacionado con lo que comentabas de Pano de Iliescas grandes maestros muy fuertes que estuvieron entre los mejores del mundo y que charlando con ellos analizando sus partidas nos damos cuenta que realmente asimilaron los patrones y consiguen crear analogías y asociaciones con muchísima facilidad inclusive hablando de eso puedo recomendar una obra de dos autores argentinos que si no me equivoco el título es 20 brillantes analogías o algo así discúlpenme si el título no es exactamente ese de los maestros Rodolfo Garbarino y el doctor profesor de psicología Maximiano Preus escribieron un libro justamente relacionado a eso que es muy instructivo también es una obra que la recomiendo además de tantos otros libros bueno tus obras Alejo también son muy buenas hay muchos libros para estudiar creo que el ajedrez exige justamente una gran dedicación y ser receptivo a nuevas informaciones siempre estar actualizándose estudiando tenemos muchísimas obras extraordinarias para aprender y mejorar en el ajedrez no el libro no tengo ese libro pero tiene que estar bueno lo que sí sé lo que sí sé que el doctor Preus que yo le había ganado un par de veces me ganó en un match amistoso entre el club argentino contra FAUA que era su federación y yo era una posición así y dije no acá no me puede sacrificar la dama me la sacrificó y me terminó no era mate de corrido era una posición difícil pero me ganó muy bien y creo que en ese libro salí salí mal parado en ese libro pero era muy buena partida busquenla de Doviti Preus en el libro de Garbarino y Preus está esa partida varias veces me ha pasado que me han puesto la partida que perdí y bueno hay que bancársela uno gana otra pero no está en el libro pero bueno queda la que perdí pero bueno la verdad que es lindo libro y la verdad que es muy recomendable pero sobre todo el tema de las estructuras de peones hay que tener costumbre de relacionarlas permanentemente y eso es algo que los maestros lo hacen así con una rapidez y un feeling decir bueno acá el alfil no va acá necesito esta no se la tengo que dejar hacer y bueno eso es entendimiento de la posición y citamos a Pan y Eliexka podemos citar a otros pero realmente es increíble como manejan ellos este tipo de cosas pero bueno vamos adelante con la partida hay que sacar el alfil de C4 me parece bueno sí podría ser una alternativa Spassky quiso avanzar el peón intentando rápidamente un peón pasado y solamente un paréntesis esa partida que citaste no aparece en ese libro debe ser en otro en otro de Analogías no seguro que no porque es un libro que lo estudié bastante lo utilizo para dar clases y no aparece esa partida lo voy a buscar ese libro porque nunca lo leí pensé que era en ese pero bueno me interesa lo voy a buscar muy interesante el tema de Analogías muy interesante bueno Spassky metió de 5 directos entonces bien vamos a eso metió de 5 directo exactamente y bueno Petrosian responde con caballo a 5 echando al alfil blanco ah no disculpame en este momento Petrosian jugó peón por peón pero actualmente la línea principal la línea crítica es caballo a 5 atacando al alfil de C4 y en este momento hay dos opciones inclusive una partida famosa una partida extraordinaria que Poyubalievski le gana a Mikhail Tal jugando alfil de 3 entregando el peón para ahora jugar e5 y obtener ventaja de espacio en el flanco rey para atacar al rey negro inclusive blanco está amenazando alfil por h7 que no es tan sencillo porque la dama blanca no está en una posición que alcance la casilla h5 que generalmente es fundamental para este típico sacrificio de destrucción del enroque y bueno es una partida modelo Poyubalievski de blancas contra buenísima partida espectacular partida espectacular partida el match Polugayes y tal no sé si es año 79 por ahí es espectacular y el nivel que juega Polugayes es increíble increíble lo recomiendo plenamente y muy interesante lo que citás porque en ese match Mijaital era estaba digamos que viviendo un nuevo un nuevo auge en su ajedrez tanto que había superado la barrera de 2700 convirtiéndose en el tercer jugador en la historia del ajedrez en superar esa marca el primero fue Fischer el segundo Carpop y tal en el año 79 estaba en una gran fase pero por lo visto Polugayes también porque consiguió vencerlo en aquel match si si el año 79 de tal salvo este match fue fantástico y hay un torneo que se jugó creo que fue no sé si en Toronto ahora no me acuerdo bien dónde a doble vuelta que ganan Karpov y tal pero tal se enferma en la segunda la segunda vuelta pero en la primera tal llevaba como dos puntos de ventaja creo que hizo cinco y medio en seis en la primera vuelta y en la segunda metió creo que dos en seis porque estaba enfermo y Karpov lo alcanzó pero lo que jugó tal ese torneo increíble Montreal fue Montreal el 79 ese torneo búsquenlo porque lo que jugó tal no se puede creer y Polugayeski era un jugador inclusive Karpov en una entrevista que leí hace poco que ha hecho para Perón de Rey justamente la revista de Liescas destaca mucho a Polugayeski porque él dice yo tengo yo tengo un score muy favorable con Polugayeski pero el que se tome el trabajo de las partidas va a ver que en realidad es muy exagerado el score que las partidas fueron dificilísimas y que bueno quizás en los momentos claves yo acerté más que él pero que Polugayeski era un jugador durísimo lo dice Karpov específicamente así que bien vale la acotación que hiciste y esta posición es espectacular y la partida es espectacular porque Polugayeski entrega el alfil y no es claro y termina ganando de forma brillante así que bueno ya le dejamos más tarea a la gente tiene un montón de partidas para ir viendo si si exactamente yo también voy a buscar esas partidas así que espero cumplir con esa tarea y bueno ya que citaste a Mikhail Tal yo creo que debe ser el campeón mundial más querido de la historia porque realmente todos los comentarios a respecto de él son fantásticos todas las personas que tuvieron el placer de conocerlo dicen que era una persona muy amable humorista se reía del mismo e inclusive aprovechando el público brasileño que está presente por ejemplo Kawan Da Silva que está comentando en el chat en Youtube una joven promesa al ajedrez brasileño un niño de 11 años de un pequeño pueblo de Seara en Santa Catarina y bueno aprovechando esa conexión haciendo asociaciones que es el tema parece que clave de la charla de hoy conocí muchas personas en Brasil que me decían que sentían saudades de Mikhail Tal saudades y personas que obviamente nacieron después de que Tal partió de este mundo claro y bueno y por qué estoy hablando de esto porque cuando me dijeron eso por la primera vez conseguí comprender interpretar vos hablabas de comprender que es más importante comprender que obviamente memorizar conseguí comprender el verdadero significado de la palabra saudades que es una palabra maravillosa de la lengua portuguesa y que no tiene una traducción literal en otros idiomas y bueno justamente lo que esas personas querían transmitir es que extrañaban algo que obviamente jamás lo vivieron porque nacieron después de la muerte de Tal pero justamente la palabra saudades se refiere a eso a ese sentimiento de sentir de tener ganas de vivir algo que sencillamente es imposible así que bueno solamente un comentario asociando a Mijail Tal con el público brasileño dos cosas de Tal una con Brasil y otra con Uruguay la nota que hizo en la revista Jaque Lincoln Maestegui Casas que es un falleció un historiador uruguayo llamado La Llama Peremne sobre Mijail Tal que él era amigo es espectacular leanla porque es hasta literariamente espectacular no solo ajedrecísticamente y la otra cosa yo todos los años iba en Mar del Plata al abierto de Mar del Plata que no sé si va a poder ir a la casa de mi amigo Matías Eppel capaz anda por aquí no sé no lo vi hoy pero capaz ande y yo le invitaba como él me invitaba a su casa yo le invitaba a comer algunas veces con maestros para que él conociera maestros y bueno hacíamos lindas charlas y una noche le invitamos a comer a Germán Claudio Van Ries que no les voy a explicar a los brasileños quién es Van Ries que es un prócer del ajedrez brasileño jugó 10 olimpiadas jugó un intersonal hizo tablas con tal y mi amigo Matías le preguntó decime una cosa Germán en el medio de la cena cuál fue la ovación más grande que vos viste en el ajedrez y Van Ries pensó un poquito dijo cuando la unión soviética recuperó el título olímpico en 1982 en la olimpiada de Lucerna cuando subió Karpov lo aplaudieron mucho que era el tablero 1 cuando subió Kasparov que era el futuro campeón lo aplaudieron mucho cuando subió Polo Gajewski fueron todas aplausos enormes en una olimpiada hay 5.000 6.000 personas por el tipo de evento pero cuando subió tal que le dieron la medalla al mejor suplente tal jugaba de suplente miren qué equipo tal le dieron medalla al mejor suplente contó Van Ries que fue una ovación de 5 minutos que la gente 5 minutos imagínense a 6.000 personas aplaudiendo 5 minutos seguidos a un jugador o sea que ni Karpov ni Kasparov ni Polo Gajewski tuvieron la ovación que tuvo tal por eso lo que vos decís y está buenísimo esa anécdota que nos contó Herman que era algo que bueno era su no solo su juego no solo su estilo sino su buena onda y que la gente creo yo como dice en esa nota Maistegui lo consideraba un aficionado más tal era campeón del mundo pero era el aficionado más fuerte y la gente lo sentía como uno de ellos y por eso era tan idolatrado en todos lados que iba todo el mundo quedaba enamorado de Mijail tal pero me acuerdo de esa anécdota que viene a cuento de lo que vos decís y justamente quien nos la contó es un maestro brasileño como el querido Herman Clau así que bueno vamos adelante pero bien valía contar esto que tiene que ver ya vamos a hablar en algunos matches de Mijail tal y se van a quedar helados de las cosas que hacía pero bueno vamos adelante Leandro espectacular inclusive Andrés escribió buenísimas anécdotas Juanchi escribió lo siguiente que en esta misma apertura con una idea similar Mangos venció a Guiri en el 2020 bueno muy interesante también el comentario de Juanchi y siguiendo con la partida entonces en vez de Cavazza 5 Petrosian prefirió peón por peón alfil por peón en este caso el blanco no está en buenas condiciones capturando con peón porque el peón aislado a pesar de que está pasado sería bloqueado con dama de 6 seguido de torre f8 tal vez para cambiar torres entonces Spassky prefiere capturar con el alfil manteniendo un juego muy activo de piezas caballo a 5 Petrosian busca la simplificación como vos había citado Alejo para intentar justamente aliviar un poco la iniciativa temporaria de blanco y en este momento dama f4 y Petrosian propone el cambio de damas y en este momento Spassky tiene una decisión difícil cambiar o no y creo que es una de las decisiones más difíciles que tenemos en todas las partidas justamente saber qué piezas debemos cambiar y cuáles mantener en el tablero porque debemos recordar que en el ajedrez no existe un cambio de piezas totalmente porque las piezas además de su valor material de su valor económico tienen un valor relativo y cada cambio de piezas modifica el diagnóstico de la posición y por lo tanto a cada intercambio tenemos que evaluar el resultado de eso pero en este caso no es tan difícil darse cuenta que el cambio de dama favorecía al negro después de dama por c7 torre por c7 el negro mejora la posición de sus torres mientras que con dama f5 Spassky mantiene vivas las chances de ataque contra el enroque corto de las negras bueno y en este momento aparece el primer error de Petrosian jugar al fil por d5 era necesario jugar h6 una jugada profiláctica muy importante impidiendo caballo g5 después del cambio de alfiles ahora realmente la captura con el peón es muy fuerte porque nos damos cuenta que blanco amenaza d6 y el bloqueo con la dama falla justamente por caballo g5 amenazando mate en h7 por más que el negro juegue dama g6 ahora el blanco podría cambiar damas de forma favorable gracias a su peón pasado que alcanza la sexta fila por eso el negro en este caso Petrosian debía jugar h6 el cambio de alfiles fue una mala decisión probablemente el entonces campeón mundial que intentaba mantener su título confiaba en dama c2 proponiendo nuevamente el cambio de damas pero también atacando al peón de a2 entrando en la segunda fila pero nuevamente Spassky mantiene las damas en el tablero y no tiene miedo de entregar a su peón de a2 porque su peón pasado sigue avanzando y el blanco tiene una iniciativa muy fuerte por el peón sacrificado el intento de Petrosian fue torre cd8 intentando frenar al peón pasado que llega a la séptima por eso la jugada fue d7 y Petrosian nuevamente propone el cambio de damas y ahora Spassky lo rechaza con dama f5 rechaza nuevamente el cambio de damas especialmente porque ahora inclusive el blanco está con un peón de menos Petrosian juega h6 evitando caballo g5 que era una de las amenazas torre c1 atacando la dama dama 6 la torre entra en la séptima torre c7 Petrosian avanza b5 avanza su peón pasado pero obviamente está bastante lejos de la coronación mientras que el peón pasado de las blancas ya está en la séptima en este momento caballo d4 para para Stockfish que se considera actualmente el programa informático más fuerte en el ajedrez torre 8 era todavía más fuerte ganaría rápidamente pero la jugada de Spassky también es ganadora caballo d4 el intento de Petrosian fue dama b6 inclusive creando un ataque doble ataca la torre c7 ataca el caballo d4 y en este momento Spassky encuentra el camino correcto para ganar la partida encuentra la secuencia ganadora y por lo tanto le recomiendo a los espectadores que desde ya agradezco su participación que intenten encontrar justamente la jugada que comienza con la combinación ganadora de Boris Spassky a ver quién es el primero en escribir en el chat en youtube cuál fue la jugada de Spassky es la chance de que jueguen como Spassky o en el chat de Zoom también los que están no hay problema en Zoom también exactamente a ver quién es el primero obviamente no hay que intentar adivinar hay que argumentar justificar la jugada con variantes no es un juego de adivinanza es un juego de decisiones lógicas y matemáticas el ajedrez es justamente eso un juego de decisiones lógicas y matemáticas por lo tanto hay que argumentar hay que justificar la jugada digamos Leandro que así como hablamos maravillas de Petrosian y de su estilo Spassky empezó en la escuela de los pioneros de Leningrado donde tenía un gran profesor que no tenía gran nivel pero era un gran profesor un gran formador de jóvenes llamado Vladimir Sack y Spassky empezó con menos de 5 años era la escuela de los pioneros que era inédito los chicos tenían mínimo 6 o 7 para entrar él tenía 4 y medio y Vladimir Sack vio un talento tan grande en Spassky que lo hacía jugar gambito de rey el gambito de rey es arriesgadísimo y otros profesores le decían a Vladimir Sack pero como a los 4 años y medio le vas a hacer jugar gambito de rey y Vladimir Sack decía no pero este chico tiene unas condiciones que no son normales este chico puede jugar gambito de rey a esta edad y bueno finalmente Spassky fue yo creo que la historia es el especialista más grande sobre todo con piezas blancas de gambito de rey tiene partidas memorables como aquella que a Brosten le entrega una torre le ha ganado a Fischer con el gambito de rey bueno partidas increíbles realmente increíbles de vos bueno espectacular la historia lejos claro Spassky nació en Leningrado así como Korshnoj también como Korshnoj y Sosonko y Sosonko también eran todos alumnos de Vladimir Sack todos todos fueron alumnos de Vladimir Sack y recomiendo especialmente la nota en Siluetas del Ajedrez Ruso el libro de Sosonko donde Sosonko habla sobre Vladimir Sack el libro es espectacular pero esa no hay dos notas que sobresalen en ese libro dos capítulos el que habla sobre su primer profesor Vladimir Sack y ahí habla de tal de Korshnoj y la nota que habla sobre tal cuando tal muere que se llama mi querido Milla Milla le decía a tal my dear Milla esa nota es espectacular espectacular lo voy a buscar y seguramente muchos de los participantes también y bueno hablamos de Leningrado hoy San Petersburgo nuevamente hoy nuevamente San Petersburgo exactamente o sea el que quiere visitar Leningrado tiene que buscar por San Petersburgo bueno entonces la jugada correcta es la que dijo Lautaro torre C8 Fernando de Uruguay dijo dama por F7 pero después arrepintió describió que no que no funciona exactamente dama por F7 no funciona la jugada correcta felicitaciones para Lautaro torre C8 exactamente entregando al caballo de D4 que en este caso el blanco ganaría cambiando torres y después con torre 8 sería mate ¿no? cuál fue el intento de Petrosian que dijimos hace un ratito que es considerado el mejor jugador de ajedrez en la parte defensiva el mejor jugador el mejor defensor de todos los tiempos podríamos decir intentó caballo B7 otro intento era B4 siguiendo con el avance el peón pasado pero en este caso el blanco ganaría con torre 8 y contra dama por D4 torre por F8 torre por F8 torre por F8 rey por F8 parece que el negro sobrevive pero en este momento aparece una jugada fenomenal a ver quién es el primero en escribirla en el Zoom o en YouTube una jugada fantástica que obviamente el blanco tenía que calcular con anticipación le comento a la gente que yo a Leandro lo conozco de muy pide y siempre fue muy afecto a la táctica y todos estos trucos los veía enseguida acá Rubén en el chat muy bien está diciendo dama C5 hack muy bien Rubén exactamente felicitaciones para Rubén dama C5 un tema táctico de desvío cuando la dama negra captura el peón blanco corona con el famoso mate pasillo bueno no fue lo que sucedió en la partida seguramente Petrosian se dio cuenta que avanzar el peón no funcionaba e intentó caballo B7 pero después de caballo C6 caballo D6 atacando la dama y caballo por D8 caballo por F5 caballo C6 Petrosian tuvo que abandonar Spassky sacrificó la dama porque consigue coronar a su peón y de esa forma el negro queda en gran desventaja material más precisamente con una torre de menos nos damos cuenta de que el negro no puede evitar la coronación del peón blanco y por ese motivo Petrosian abandona la partida no hay manera de detener la coronación del peón blanco el blanco podría sencillamente cambiar torres seguido de D8 coronando con hacker por eso como ya dije estoy diciendo muy repetitivo Petrosian abandonó no tiene ninguna chance de resistir en esta partida bueno que te parece Alejo si ahora para no quedar mal con Petrosian vemos una victoria de él contra Spassky y solamente resaltar un minuto una cosa en esta partida Spassky jugó una línea principal no hizo nada raro y se demostró y se demostró que jugando un ajedrez muy en serio le podía ganar a Petrosian que no tenía que jugar cosas raras a veces yo le llamo verduritas porque Petrosian era un tipo que le tenía que ganar jugando un buen ajedrez y en esta partida la verdad que ganó muy bien y yo creo que Petrosian se confió en que Dama C2 le forzaba el cambio y no me dio la fuerza de que el blanco regalaba el peón de A2 pero el peón Dama era muy muy potente así que maravillosa partida una gran victoria de Spassky al principio del match porque creo que esta fue la quinta partida pero lo que vamos a ver ahora es increíble así que vamos a la posición exactamente bueno en esta posición Petrosian está de blancas es la vigésima partida del match que tuvo un total de 23 partidas y bueno Petrosian ganó muchísimas partidas con este tipo de estructuras que proviene de de la estructura Karsvat del gambito de Dama de la defensa ortodoxa es una estructura que también puede surgir en la defensa Carocan con colores cambiados y bueno en este momento Petrosian juega torre C5 una jugada muy fuerte amenaza torre por D5 también caballo por D5 y Spassky falló en el cálculo pensó que torre A6 resolvía los problemas pero en realidad no en realidad Blanco tiene una secuencia táctica muy fuerte veamos quién consigue encontrar la secuencia la secuencia va a ser difícil pero vamos paso a paso porque es larga la secuencia es larga la verdad que sí además es una secuencia con varias posibilidades si digamos que los que quieran jugar la variante Karsvat o variante del cambio contra el gambito de Dama tienen que ver partidas de Petrosian y hay una muy buena entre varias entre varias muy buenas que le gana el gran maestro argentino Héctor Decio Roseto que la verdad gana en el apuro del tiempo con una entrega de caballo increíble pero es una muy buena partida para ver Petrosian Roseto yo no sé si no es el de torneo por Toros pero búsquenla es maravillosa partida Petrosian muy interesante bueno todavía nadie escribió nada a ver si encuentran la primera jugada de una calculación brillante están todos calculando exactamente a ver qué pueden hacer acá luego que Spassky ataca a la Dama ¿no? bueno mientras piensan hay una pregunta de Eduardo Torrico si jugamos partidas rápidas mejoramos y bueno es muy relativo depende la cantidad de partidas que jugues Eduardo si te pasas todo el día jugando partidas rápidas yo creo que sería algo contraproducente no sé qué opina el maestro Alejo mirá alguna vez cuando estuve haciendo un curso de entrenamiento en Cuba el gran maestro Walter nos decía que uno puede jugar partidas rápidas para divertirse con amigos pero que si uno realmente quiere aprovechar las partidas rápidas debería ponerles un objetivo primero digamos tres minutos como mínimo ¿no? porque si jugamos un minuto no hay objetivo que se pueda poner salvo ganar o perder por tiempo pero dos o tres minutos con adicional y el objetivo puede ser probar alguna variante que yo estuve estudiando o decir bueno estuve estudiando táctica y a mí me cuesta animarme a jugar tácticamente bueno voy a jugar partidas rápidas donde me voy a animar a jugar posiciones más agudas para tratar yo creo que las partidas rápidas sirven en tanto y en cuanto uno les dé un objetivo que puede ser diverso porque también puede ser decir bueno voy a jugar una línea donde cambio todas las piezas y juego el final porque yo nunca practico finales pero darles un objetivo para que realmente sirvan si no pimponear por pimponear no me parece acá están tirando jugadas acá Rubén y Leonardo dicen torre por D5 exactamente la propuesta de Lautaro también que nos sigue por YouTube y la jugada es exactamente esa torre por D5 pero que pasa después de dama por F4 es una muy buena pregunta tienen que continuar las blancas claro y tienen que continuar bien porque si no pueden terminar perdiendo bueno mientras intentan encontrar la siguiente jugada está mandando un saludo Marcia y Caleve desde Santa Catarina un fuerte abrazo muchísimas gracias por la participación tenemos a a Caleve Lazzarotti que es el actual campeón brasileño sub-12 que nos está siguiendo en vivo e indirecto desde Brasil bueno gran saludo como dirían sella benvindo ¿no? sella benvindo ¿está bien o sí? sí exactamente exactamente bueno todavía ah bueno surgió la propuesta de Rubén dama por torre exactamente dama por A6 porque claro si el negro captura la dama blanca el blanco captura la dama negra manteniendo la ventaja material pero ¿qué sucede contra dama E4 que obviamente hay que atacar la dama con F3 si dama por torre si dama por D5 dama por C8 nuevamente si caballo por dama 6 peón por dama y el blanco mantiene la ventaja material pero había que calcular por ejemplo dama E6 porque defiende a la torre de C8 la dama blanca continúa atacada y la torre de D5 también nos damos cuenta que esta secuencia esta variante exigía un cálculo largo y con varias ramificaciones con varias posibilidades ¿cuál es la jugada ahora contra dama E6? obviamente Petrosian tenía todo calculado de antemano sí sí Tigran era un gran táctico un gran táctico parecía que no lo era porque atacaba poco pero calculaba lo mismo de Cornoy parecían que no atacaban tanto pero la táctica la manejaban como nadie Rubén propone torre de D6 acá pero torre de D6 debe perder una pieza con caballo por A6 claro caballo por A6 sí sí exactamente torre de D6 caballo por A6 torre por dama peón por torre y el negro se queda con un caballo de ventaja la propuesta de Juanchi que nos sigue desde YouTube es dama C4 y fue justamente la jugada de Petrosi Leonardo Popo Leonardo también es verdad dama C4 Leonardo propuso dama C4 bueno felicitaciones para Leonardo y para Juanchi dos grandes tácticos muy bien Leonardo y Juanchi sí sí vos sabés que a Juanchi Juanchi juega muy bien rápidas todos lo hemos sufrido en carne propia y le decimos en chiste el campeón mundial de rápidas del primer piso del club argentino ahí es donde juegan rápidas así que es un gran jugador de Blitz Juanchi a Juan Jai exactamente un fuerte abrazo para Juanchi y bueno podemos recomendar los torneos rápidos del club argentino los viernes a las 19 horas los sábados a las 17 el club argentino que podríamos decir que es el el lugar sagrado del ajedrez argentino y por qué no uno de los clubes de ajedrez más importantes del mundo un club que fue sede del match por el título mundial entre Alequina y Capablanca en 1927 antes de la pandemia yo estaba dando un día una clase con el con el doctor Ricardo López y me levanto la vista y aparece Diborkovic el presidente de la FIDE y digo ¿qué hace acá el presidente de la FIDE? y venía con el vicepresidente con Bologan venía con Leóncho García estaban todos visitando el club argentino es un lugar es el Wimbledon del ajedrez el club argentino y hoy hay torneo rápido en Martelli y los que quieran ir hoy a Martelli hay torneo rápido los jueves también pueden venir hoy a las 19 horas les digo por si alguno quiere jugar partida rápida ahí en Martelli los vamos a ver bueno vamos a ver esta definición Leandro si exactamente Dama C4 es la jugada clave es la jugada que justamente provoca que toda la secuencia funcione porque el blanco consigue mantener la calidad de ventaja por eso el intento de Spassky fue Dama por E3 en caso de Peón por Torre Dama por C8 Jaque si Dama por Torre después del cambio de Damas aparece el mismo problema para las negras la Torre de C8 está desprotegida y esa era la clave justamente para que toda la combinación táctica funcione entonces como comentaba el intento de Spassky fue Dama por E3 a pesar de la calidad de ventaja la partida todavía no es nada sencilla nos damos cuenta que la Dama de Spassky en E3 está en una posición muy fuerte el Rey Blanco no está en las mejores condiciones pero Petrosian encuentra la mejor jugada el movimiento más preciso caballo es 5 es interesante observar cuál es la amenaza que provoca esta jugada porque es justamente eso que provoca el problema de las negras si la amenaza blanca no fuera tan fuerte el negro podría obtener compensación por la desventaja material bueno en caso de Dama Jaque el Rey se esconde en H3 el intento de Spassky fue Torre F8 ¿por qué realiza esta jugada? porque Blanco está amenazando una secuencia de mate forzado por ejemplo si el negro juega caballo A6 el Blanco tendría mate forzado creo que varios ya encontraron esa secuencia por lo que estoy leyendo en los comentarios Torre D8 Jaque y contra cualquier captura Dama por F7 Jaque seguido de caballo por G6 mate entonces debido a esa amenaza Spassky tuvo que jugar Torre F8 protegiendo al peón de F7 ahora Torre C5 y la posición blanca consigue encontrar la estabilidad necesaria para imponer su ventaja material alfil E7 Torre B1 también una jugada muy poderosa Petrocia no se preocupa porque si Torre A5 venía Dama de 2 Jaque Dama por Torre entonces pareciera que el negro recupera calidad ¿no? claro exactamente Blanco no tenía como salvar la calidad si Torre A5 Dama de 2 Jaque ganando inclusive y Torre B1 es una jugada muy fina podríamos decir que es la jugada que gana la partida increíble Torre B1 y en este caso claro después del flip por C5 aparece el remate táctico a ver quién lo encuentra estamos en vivo o indirecto por Zoom por YouTube a ver quién encuentra la jugada ganadora ay 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 bueno felicitaciones para Rubén Torre por caballo exactamente Torre por B8 y en este momento Spassky tuvo que abandonar porque no tiene salida si juega Torre por Torre desprotege al peón de F7 y tenemos mate en 2 así que por lo tanto vimos una victoria de cada uno en este match por el título mundial entre Petrosian y Spassky en el año 69 que como ya dijimos al comienzo de la transmisión tuvo la victoria de Spassky por 12 y medio a 10 y medio tres años después de que Spassky había perdido el match contra Petrosian en el 66 por 12 y medio a 11 y medio vos sabés Leandro y les cuento a todos que Spassky por supuesto que inició su crecimiento ajedrecístico con Vladimir Sack como dijimos pero Vladimir Sack era un gran formador y en pocos años Spassky jugaba muy bien y ya Vladimir Sack no podía ser el profesor de Spassky por cuestiones de nivel o sea había mucho cariño entre ellos pero Spassky ya había evolucionado mucho y el segundo gran profesor ya entrenador más que profesor de Spassky fue alguien que les va a sonar por las partidas contra tal que es Tolush Tolush fue el segundo gran entrenador de Spassky y luego de Tolush Spassky evolucionó mucho trabajando con Tolush luego de unos cuantos años el último gran entrenador que tuvo Spassky se llamó Igor Bondarevsky que en la década del 30 inclusive empató un primer puesto en el campeonato soviético un jugador muy fuerte Bondarevsky fue el que lo llevó a campeón mundial a Boris Spassky así que es interesante eso para que lo tengan presente bueno de quienes fueron un poco los formadores en el caso de Petrosian no sé exactamente bien creo creo que en algún momento Boleslapsky lo asesoró a Petrosian Boleslapsky primero asesoró a su yerno que era David Broste y después lo asesoró a Petrosian en distintos matches inclusive con Bob Vini pero la historia de la Jerez tiene cosas muy muy locas ¿no? porque por ejemplo el el retador al título mundial en el año 51 fue David Broste pero David Broste ganó el torneo de candidatos del 50 con Boleslapsky y tuvieron que hacer un match a 10 partidas pero Boleslapsky era el suegro entonces imagínense ¿no? la esposa ¿por qué la alentaba? por el padre por el marido ¿qué situación ¿no? qué situación loca tener que jugar un match a 10 partidas para ver quién era el retador al título mundial entre el suegro y el yerno ¿no? finalmente ganó David Broste por un punto ese match y bueno después en el match como el mini hizo una gran actuación y lo empató el match no estuvo a punto de ser campeón mundial pero son las cosas locas que la Jerez tiene y que vamos a ir desentrañando en las próximas clases ¿no? porque la idea es hablar de historias de campeonatos mundiales y contar un poco todas estas cosas que a veces quedan por afuera pero pero que son muy importantes ahí Sergio nos dice leí en un libro del match que Polovayeski ahí para que que Polovayeski lo ayudó en la teoría moderna de ese momento a Spassky muy probable Polovayeski era un gran a ver Polovayeski probablemente tenía menos talento innato que Spassky que tal ¿no? pero Polovayeski laburaba como como un buey ¿no? y llegó a jugar al nivel del resto porque se esforzó mucho y lo tenía muy merecido ¿no? era un jugador muy esforzado Polovayeski y tuvimos la suerte de verlo acá en Argentina muchas veces y la última fue en el famoso torneo de homenaje a él que le hicieron poco tiempo antes de su muerte que fue el torneo Polovayeski ¿no? que uno piensa eso fue en el año 94 que teníamos acá en Argentina la misma sala al lado de uno estaba Anand estaba Carpó estaba Ivanchuk estaba Shirov estaba Polgar estaba Lvojevic este bueno era increíble ver a todos juntos ahí y que el torneo no lo ganó ninguno de ellos también es increíble porque lo ganó Valerí Saló este increíble con todos los que nombré que ninguno haya sido el ganador este y estaba Polovayeski por supuesto ¿no? Rubén dice Alejo me pasás la dirección de Martelli vos estarás hoy yo hoy doy clase en Martelli la dirección de Martelli es Avenida La Prida la voy a anotar en el chat 3837 Villa Martelli ¿no? Avenida ya que estamos la anotan en el chat por si a alguno le sirve La Prida para que nadie se pierda bueno cualquier cosa pueden seguir a Villa Martelli a Argentino Jaquemate en las redes sociales hoy en día es el camino más fácil para enterarse de las actividades ajedrecísticas exactamente bueno Leandro alguna cosita más que tengas para decir de este match o que vos quieras decir o de tus actividades no sé o alguna clase que que estés dando quieras promocionar no sé contanos este no la verdad que agradecerte una vez más Alejo un verdadero placer participar acá de tu destacado canal como ya había comentado lo sigo bastante tus clases son buenísimas creo que sirven para todos los niveles y bueno ojalá que en cualquier momento nos podamos encontrar de forma presencial no seguramente eso va a suceder pronto Dios quiera y yo te quiero agradecer a vos de parte mía de Randazzo de Peralta agradecerte a vos a Sabrina y a toda la gente porque la verdad que estuvo buenísimo esto y nos contaste un montón de cosas perdón que al principio se me cortaba esto lo otro pero después pudimos tener la fluidez que necesitábamos para escucharte y bueno tenés una riqueza humana y ajedrecística muy grande así que cuando puedas te vamos a volver a convocar para alguna actividad que sea justamente interesante como lo que diste hoy porque lo que diste hoy fue una selección muy buena de un match que tenía muchas cosas para mostrar pero que obviamente con poco tiempo uno no puede expandirse por completo sin embargo la partida que mostraste y esta posición me pareció fantástica les digo a todos que este material más allá de que va a quedar el video en el en el estudio de Liches que ahora le voy a pegar el link yo ya subí lo que vos me mandaste Leandro para que quede ahí también o sea que el que quiere ver estas dos partidas o esta partida y esta posición con los comentarios de Leandro lo tiene en el estudio de Liches que si me bancan un segundo a ver si ahora puedo lo voy a lo voy a pegar bueno no sé si ahora voy a poder porque siempre que digo esto no me es tan fácil pero capaz que Sabrina tiene ahí el estudio que se llama bueno lo buscan en Dedo4 es que ahora no me están dejando minimizar la pantalla yo quiero minimizar y mostrar lo otro pero bueno y tengo miedo de hacer algún lío importante como hago yo pero en Dedo4 si ustedes buscan historias de campeonatos mundiales hay un estudio liberado que cualquiera lo puede ver que en ese estudio se llama historia de campeonatos mundiales hay ocho partidas de las tres clases anteriores y las dos últimas de esta que están las dos partidas comentadas por el maestro Leandro Pardón así que ahí lo pueden ver y después cuando pueda que no es ahora les voy a mostrar el link a ver ahí creo que estoy a ver esperen un segundo así pongo el link y si lo puedo mostrar sería un golazo banqueme un toque vamos a ver si puedo poner el link del estudio porque así más allá del video más allá del video lo podemos lo pueden ver ¿no? entonces déjenme ver acá si acá está ahí ahí lo tengo ahí puse el link del estudio que vimos hoy o sea el estudio que vimos hoy el material lo preparó Leandro lo mostró Leandro pero también queda en este estudio de Liches tal cual él lo hizo así que va a estar buenísimo para todos así que bueno Leandro muchísimas gracias a vos muchísimas gracias a toda la gente a Juanchi a Leonardo a Rubén bueno a Sabrina obviamente ¿no? a Matías a Andrés a tus alumnos brasileños también a la gente de Uruguay a Gabriel a Sergio a Federico a Gastón bueno un gran abrazo a todos que pasen muy bien y si Dios quiere el próximo jueves a las 12 horas vamos a estar viendo alguna otra historia de campeonatos mundiales pero desde ya Leandro muchísimas gracias muy amable tener las puertas abiertas para lo que quieras hacer o promocionar y te esperamos prontito y ojalá que pronto nos veamos bueno muchísimas gracias Alejo estoy realmente muy contento fue una charla sensacional y agradecer también a todos los espectadores a todos los participantes bueno saludamos a todos vamos terminando esta transmisión abrazos para cada uno pasen muy bien recuerden que este video ya va a quedar grabado acá en el canal y los esperamos el próximo jueves será así